Una persona con la que hemos tenido que ver con este tema en épocas anteriores, ahora lo recordábamos, cuando el gobierno, la alcaldía de Dicho Garzón, yo era secretario de gobierno, y ahí se hicieron los primeros avances en lo que después se convirtió, yo creo que en una política muy importante que tiene el distrito para las poblaciones de diversidad sexual, que se conoce como LGBTI, y un plus, que no sé bien qué es el plus. Y esa ha sido una historia interesante, ese recorrido. Yo te preguntaría de entrada, Marcela, ¿cómo ves hoy la situación de esta política? En un momento en el cual no solamente tenemos lo de la pandemia, no sé si la pandemia ha tenido que ver algo con dinámicas en este frente, pero sí tiene que ver muy claramente con algo que tú has anotado por lo demás, y es esa polarización que se ha ido envolviendo a Colombia en los últimos años. Colombia siempre ha tenido una polarización grande, pero en los últimos años yo creo que devuelve ya de marca mayor. Y esa polarización se alimenta del ataque a las diferencias. No, yo comparto contigo esa visión, yo creo que la población LGBTI más en los últimos años le ha sido muy funcional a los candidatos o a los partidos más conservadores, incluso a los políticos religiosos, a los políticos que hacen política a partir de la religión. Entonces, digamos, la población LGBT nos convertimos en motivo de campaña. Fuimos motivo, y fuimos además el coco de las campañas. Entonces nos cogieron, literalmente nos cogieron del coco, o sea, les quedó preciso. Entonces alimentaron miedos, alimentaron prejuicios, alimentaron desinformación que tenía la gente. Entonces, literalmente nos usaron para el plebiscito, nos usaron para la elección del último presidente, y ahora lo que queremos decirle para las próximas elecciones es, dejen de hacer campañas motivadas en la discriminación de una población. O sea, de pasar a la población, basadas en la discriminación. Ahí la Procuraduría tiene que hacer algo. Es decir, no se pueden hacer campañas que se motiven en la discriminación de un grupo social. Porque entonces nosotros pasamos de ser delincuentes y enfermos a unos sujetos de derechos igual al resto, porque nosotros no hemos pedido aquí ni tener más, ni estar por encima de nadie, sino simplemente tener igualdad, solo que veníamos de muy atrás, de muy abajo. Y luego pasamos entonces en una política de unos grupos que trabajan en contra de los derechos a convertirnos en su motivo, pues, casi de burla. Y pues no somos ni su chiste, ni su campaña, ni no. Nada. Un poco lo que llamabas. Nos hemos dotado muy respetuosamente con todo el mundo, incluso con nuestros opositores. Sí, sí. No, no, ustedes en eso sí son muy, 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 qué decirlo, muy civilizados. Cosa que muchas veces no se puede decir. De la contraparte, si se puede hablar en esos temas. Es que dijiste ahora una cosa que yo siempre he tenido y lo he discutido mucho. Y es que en buena medida el no ala, el referendo para los acuerdos de paz, no es porque el país no estuviera de acuerdo con que se firmaran acuerdos, sino porque le metieron el ingrediente, este ingrediente sexual, este ingrediente, sí, de minoría, y fue aprovechado con el señor Ordóñez a la cabeza y toda su cohorte de iglesias cristianas, a partir de una declaración del entonces ministro de Educación, que era la identidad de género, creo que era el tema. Hablaban de identidad. A veces se olvida. El referendo no lo perdió el proceso del paz. El referendo fue bombardeado con una política acomodada, malas, y que estaba ligada precisamente al tema de la identidad sexual. Pero en realidad fue un uso, un uso muy perverso de una población, porque finalmente sí estaban en contra del acuerdo. Obviamente, estaban en contra de la salida. Eso les dio la pequeña mayoría para poder ganar. Sin eso no ganan. La pequeñísima mayoría. Pero no estamos saliendo muchachos del tema. No, pero es interesante para ver estas realidades, cómo pesan en las decisiones del país. Cómo es aprovechado y utilizado políticamente los derechos que tienen una población muy significativa y muy respetable. Es muy perverso eso. Yo creo que ese es el tema. Es perverso, esa es la palabra. Sí. Esa es la palabra, Marcela. Sí, sí. Pero tú, ¿cómo sientes? Pongamos una fecha cualquiera. Cuando lo que hablábamos con el alcalde Garzón, por iniciativa de ustedes, se abre la primera casa en Chapinero. De allá para acá, ¿cómo ha cambiado la situación? En términos de política, en términos de aceptación, de conflicto, de violencia. ¿O estamos en el mismo punto? No, 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 sin duda. No creo tampoco. No, no, no. Hemos avanzado mucho normativamente. Hemos avanzado, o sea, antes del 2007, las parejas del mismo sexo no tenían ningún derecho en Colombia. A partir del 2007, los tienen todos. Ahora, en este momento, digamos, normativamente no hay ninguna diferencia. Creo que hemos avanzado también en que muchos municipios, departamentos, tienen políticas públicas, que al final una política pública en realidad es una decisión gubernamental para resolver un problema social. En este caso, el problema social es la discriminación contra la población LGBT, a la cual hay que asignarle unos recursos, un equipo dedicado, y luego medir unos indicadores a ver si ha cambiado o no la situación. Creo que es un tema del cual se habla, se habla incluso en la mesa el domingo, en los medios de comunicación, es algo que ya hace parte de la conversación familiar. Obviamente a veces se va, bueno, volviendo al tema anterior, parte de la manipulación es como ahora no, ya son las víctimas eternas, o sea, también nos tergiversan mucho, pero obviamente porque somos más visibles, porque estamos más ahí. No, es que usted, utilizando aquella expresión, el tema salió del clóset. Completamente. Que era una cosa clandestina, la familia podía saber, pero no se hablaba, y había como entre susto, temor, desconocimiento, yo creo que un gran temor, porque la diferencia genera temor. Mucho desconocimiento. No sé, ¿por qué? Por muchas causas, porque de pronto pensarán, ¿será que yo también soy? En fin, en fin. Pero eso ya está sobre, lo pusiste en el caso, está sobre la mesa. Ya es un tema que se puede discutir tranquilamente, se acepta, es una de las facetas de la realidad de la condición humana, no es ni mejor ni peor, es simplemente un componente de ese ser complejo que es una persona. Yo creo que todavía no podríamos hablar de total aceptación, finalmente, digamos, ha habido unos cambios normativos, unos cambios en políticas públicas, unos cambios, digamos, en el discurso, pero la vida cotidiana todavía sigue siendo muy difícil, muy difícil para la gente en concreto, y para unos muchos más, o sea, no estar en Tumaco y ser negro y ser gay. Depende de los sitios, claro, porque no está muy ligado con la cultura local. Hay un impacto cultural de prejuicios. No, pero estás tocando un punto que es muy importante, y es que muchas veces las normas caminan más rápido que los cambios en la realidad, ¿sí? Claro. Y este sería un caso concreto que es un cambio, de alguna manera, de mentalidad, es un cambio de comportamiento, es un cambio de ver la realidad de una manera distinta y dejarla de ver, pues, por un postigo muy estrecho donde lo normal es lo que se impone, y aquello que no se ciña mi concepto de normalidad, fuera. Pero creo que tú también utilizaste una palabra interesante y es, o una frase, y es un tema del que se puede hablar. Antes ni siquiera se podía hablar. O sea, antes ni siquiera la gente ponía la cara por vergüenza. O sea, yo pongo siempre este ejemplo de que yo estudié contextos en la secundaria, contextos que decían que la homosexualidad era una enfermedad, y yo me sentía mal por eso. Entonces, ahora por lo menos se habla positivamente, hay ejemplos, hay referentes. O sea, cuando uno puede hablar en democracia, digamos, eso es una maravilla, porque pues podemos discutir, tener argumentos distintos, pero con normas, digamos, sobre la mesa, digamos, como conversar. Pero, ¿cuándo sentiste que ese ambiente empezó como a cambiar? Me acuerdo que ha sido una cosa muy lenta, pero uno puede marcar. Para mí aquí hay un hito, me sucedió esto, uno. Yo sé que esta conversación está de moda. No, no, no hay. Yo sé que esta conversación está de moda, este ejemplo, pero yo sí creo que la constitución del 91 sí es un hito importante. Yo creo que es un proyecto liberal, es un proyecto que en gran parte se basa en las autonomías, en las autonomías regionales, en las autonomías territoriales, en las autonomías de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, de las mujeres. Y creo que ahí también, entonces, hay, digamos, una primera ruptura que puede sonar a frase de cajón, pues, ahora, pero esa sí, es una ruptura importante para Colombia. Si algo, en mi juicio, marca profundamente la constitución del 91, es reconocer que somos un país diverso a todos los niveles. Contra todo ese discurso homogenizante, totalizante, normalizante, la constitución sigue de una patada donde sabemos. Ahora, que esa norma constitucional se traduzca ya en comportamiento cotidiano, pues, yo creo que es en el proceso en el que se está. Entonces, ese es el punto de quiebre, el punto de que abre las puertas. Sí, abre la puerta y luego ya viene como el uso, el uso del derecho en Colombia ha sido muy importante, pues, a diferencia incluso de otros países en América Latina y el Caribe, el uso del derecho, de la tutela, de la demanda, para arreglar ese desajuste institucional que había respecto a nuestros derechos, fue también como un punto de quiebre. Entonces, digamos, después del 95, en toda la década del 2000, como que empieza este tema a partir del derecho a mostrarnos más, a hacernos más visibles y a reconocernos como ciudadanos. Es decir, como esta gente es igual a mí y tiene que estar en el colegio, a tener, o sea, cosas tan simples como, pues, siempre pongo este ejemplo también, porque es que realmente es como, ahora, ahora suena rarísimo, pero hace 30 años no se podía ser notario y ser gay. Notario, o sea, ¿qué tenía? Notario, la fe pública, porque ustedes no daban confianza. Y no, y había una cosa por allá doble, ni docentes, ni docentes. Casi que perversa. Claro, claro, pero tenía que ver con eso. Y todavía, o sea, el estatuto docente no se podía hacer docente y era una falta de idoneidad moral. Entonces, sí ha cambiado mucho, por supuesto que sí. Era casi corruptores de juventud. Claro, y todavía, o sea, es que un cambio... No, me imagino, llega a haber unos núcleos sociales muy fuertes todavía, muy conservadores. ¿Vos podrías decir, hay diferencias, digamos, entre cómo se vive esta dimensión de la condición humana en medio urbano y en medio rural? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, en Colombia, pues, hay que hablar de este tema casi siempre, pero incluso los actores armados utilizaron la orientación sexual de la gente para controlar territorios, para hacer limpiezas morales, y esto resultaba que encajaba perfecto con las comunidades, ¿no? O sea, realmente eran funcionales a ayudar a las cosas que no podía hacer la comunidad por sí misma. Y ellos se aprovecharon de esto para ganar, digamos, confianza de estas comunidades. Pero ahora, un cambio fundamental, por ejemplo, lo que me parece que vale la pena rescatar es, y he escuchado esta semana a Brigitte Baptiste, que decía como algo así como a más diversidad, más diversidad. O sea, cada vez que hablamos de diversidad, nos estamos volviendo más diversos todavía. Por eso ese más ahí, o sea, cada vez es más... Me están diciendo que eran homosexuales, luego que eran gays y lesbianas, luego que eran gays y lesbianas y bisexuales, luego que trans, luego que hasta dónde van a llegar. Pero esa es la condición humana. Entonces, ahora hay un cambio fundamental, y es como, ya no hablamos solamente de este gay hombre de cierta clase, que es amigo de la familia, sino que ya empezamos a escuchar la gente. Hoy estaba leyendo, hubo marcha LGBT en mi tú. Ni tú. La gente afro en el Pacífico colombiano, hay grupos LGBT, hay grupos trans, hay grupos en Chaparral, Tolima, campesinos, que hablan de este tema. Entonces, realmente, ahí cuando digo, ya no es lo LGBT solo, no, es el gay negro, es el joven trans, es la familia trans que acompaña a su hijo trans. O sea, es un tema que es mucho más diverso. Sí, ya no es solo... Es ir rompiendo ese esquema patriarcal, autoritario, vertical. Que además pensábamos que era urbano, que es que eso viene de Holanda, nada tiene que ver con nosotros, y sale esta gente por allá de los confines donde Colombia no llega a decir, no, a mí nadie vino a decirme cómo era. Yo soy así hace mucho tiempo. Eso es muy interesante. Es tu condición natural. Sí, porque era como gente rara. Son como unos raros. Sí. Son como unos raros. Y es que fíjate que los grupos armados son terriblemente machistas. Militaristas. Y patriarcales en su cultura. Militares. En todos estos temas, no solamente el tema gay, la condición femenina, al interior de esos grupos armados, Dios mío, si oye una historia, ¿cierto? Sí. Porque ahí sí había un divorcio entre el discurso y la práctica. ¿Sí? Porque Ordóñez ha tenido cierto discurso consecuente con su práctica. Nunca posó de ser en eso un liberal, que él pensaría que ser liberal en eso equivalía a ser divertido, más o menos, ¿cierto? No, pensaría, no, lo piensa y lo escribió. O lo piensa. Y reacciona en consecuencia. Sí. Él tiene un libro. Y para adelante vos, ¿cómo ves la tarea? ¿Cuáles son como las metas, los obstáculos? ¿O este es un proceso que va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo? ¿Va penetrando la sociedad? ¿O tiene momentos de ruptura? No, como todo proceso social, va a tener cambios, va a tener avances, y va a tener retrocesos, y va a tener, como decirlo, como alternancias, como unas veces vamos a estar así, otras veces puede haber, hay resistencias, va a haber resistencias, y las ha habido siempre, y las va a seguir habiendo, y más si hay gente que quiere trabajar en contra de estos derechos. Las cifras, digamos, hemos tenido un marco normativo muy interesante, ejemplo, en América Latina y el Caribe, ¿el colombiano o el bogotano? El colombiano, el bogotano, y no solamente en temas LGBT, o sea, esto parece que estamos condenados a ser así en Colombia, es como un gran marco normativo, unas grandes decisiones judiciales, y una persistencia de la violencia. O sea, el año, nosotros estamos reportando unas cifras de homicidio contra personas LGBT, que en realidad son altas, digamos, aquí, y sobre todo si se asesina por esta orientación sexual o identidad de género, o sea, nosotros veníamos manejando en promedio 110 homicidios por año, en Bogotá más o menos 12, y no, pues eso no es nada, pero en realidad se asesina más gays que sindicalistas o que periodistas, y la dificultad de que el Estado lo registre, es decir, hay un alto subregistro, hay muchos casos, ahorita con la pandemia, también hay jóvenes en sus casas. Pero hay subregistros porque siguen siendo personas que tienen su identidad sexual disimulada o porque el Estado no le pone la lupa. No le pone la lupa, ese es un tema técnico que hay que empezar a desarrollar, medicina legal ya lo hace, porque es que también, o sea, ¿cómo conoce uno la orientación sexual de una persona o de un cuerpo ante un homicidio? Es difícil, digamos, eso no está escrito acá. Imposible. Exacto. Entonces hay que pensar en otras estrategias para reconocer estos cuerpos, pero lo más importante, prevenir la violencia, la violencia siempre será prevenible, cualquier tipo de violencia. Y ahí juega mucho esa educación en el respeto a la diferencia. Total. Y fíjense ustedes que entre estos opositores, entonces ya no se puede hablar de educación sexual en los colegios porque estamos adoctrinando, no se puede hablar de derechos humanos, porque ellos tienen la convicción de que uno se vuelve, que es que uno si habla de esto, entonces se vuelve así. Y así, en realidad, lo que estamos pasando es, digamos, casos de acoso muy grave en los colegios. Entonces, es un tema educativo. De acoso, de bullying a personas con orientación sexual diferente. Por parte de sus compañeros. Una falta de respeto total. Claro. Cuando lo que se quiere, sí, lo que se quiere educar es en el respeto al otro, no a que el otro se vuelva algo, pues nadie puede volver. Igual a yo. No, no. Usted reconozca usted quién es y vive en plenitud de ese ser que tiene, ¿cierto? Sí. Que es tan respetable, tan valioso como el de otra persona con otra orientación, con otra orientación sexual. Es que aquí hay, aquí hay una cosa que es como cambiar la cultura, la mentalidad. Ese es el desafío. Y eso, la norma puede decir hasta misa, pero que la gente ya empiece a comportarse de esa manera. Sí. Claro que es un riesgo, ¿no? Nosotros estamos trabajando para que todavía no soy capaz de decirlo en positivo, no he encontrado la frase, pero en realidad es como que no discriminarse vuelva un valor. Aquí en Colombia discriminamos muy fácil, somos fáciles para el chiste, jarto, para el comentario, jarto del otro, para ser racistas y no reconocer. No sé por qué no somos capaces de reconocer que somos racistas, que somos discriminadores, que le hacemos la vida imposible al otro en la vida cotidiana. Nos cuesta trabajo porque siempre queremos quedar muy bien. No, eso no es racismo, yo no, 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 homofobia tampoco. Fíjate que eso está un poco ligado donde empezamos, creo yo, la conversación. Y es la, esa necesidad por esa ausencia de padre, no sé si fue la conversación antes de que estuvieras grabando, ya tengo eso confundido, pero aquí, aquí hay un déficit de figura paterna, fue antes déficit de la figura paterna muy fuerte que afecta los problemas de aceptación de identidad, ¿sí? ¿Y de la identidad? Sí, porque, porque yo tengo que aparentar, yo tengo que ser aceptado, ¿sí? Y aceptado como, no, no como yo soy, sino como yo creo que esperan que yo sea. Sí. Entonces, eso sí se vuelve la, la, la tortura y la hipocresía social, pero eso, eso se está rompiendo, yo, ¿sabe que yo en esto sí soy moderadamente optimista? No, creo que además es de los frentes de la vida social donde uno podía notar cambios en Colombia, es que, después recordar tu época colegial, yo recuerdo mis compañeros en aquella época ya con problemas en el colegio, yo estudiaba en un colegio de jesuitas, entonces ahí tenían que manejar con mucho cuidado y tengo grandes amigos que son, que son, que son, que son gays, ¿cierto? Y, y yo veo que en el fondo todavía sufren, todavía sufren, todavía, tengo sobrinos, ¿no? Para los pacientes, es que eso, eso, de eso no se trata, ¿cierto? Sí, claro. Entenderlos, abrazarlos, acogerlos y decir, todos somos hermanos, finalmente, todos somos hermanos. Además, porque, ¿cuál es el, o sea, en realidad, yo a veces me pongo a pensar, pero, ¿cuál es el lío de que yo quiera otra mujer? ¿Qué es lo tan horrible de aceptar? O sea, ¿qué es lo tan horrible que yo hago con otra mujer? Pues, primero, trascendiendo, pues, los temas sexuales, que es como, no entiendo, porque eso es una discusión, ¿no? Esto, pues, hasta un famoso congresista lo dijo una vez en el Congreso, ¿no? Como, refiriéndose al acto sexual mismo, que es como, ay, no, pero ese no es el nivel de la discusión. Trascendiendo eso, es como, ¿qué es lo que repudia tanto de nosotros? ¿Qué es lo que les parece tan inaceptable? O sea, yo me veo igual a cualquier otra persona, hago lo mismo que cualquier otra persona, también tengo sobrinos y los adoro y también, no sé, también. Y tienes un instinto maternal exceso, etcétera, etcétera. Yo creo que en el fondo, nada excepcional, de hecho. Se nos acabó como de costumbre el tiempo, Manuel, que en el fondo yo creo que la diferencia asusta. La diferencia como que, ¿sí? No puedo ser natural, entre comillas, ante una diferencia que por ahí en el fondo del alma yo sigo pensando que es antinatural, aquella cosa de que era perderse. Claro, 200 años repitiendo lo mismo. Es que limpiar esos cerebros es muy complicado. Marcela, va un gran abrazo desde acá. Bueno. Creo que tuvimos una conversación movida por lo menos. Vamos a ver nuestros escuchas que van a decir. Muchas, muchas gracias, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. no es tan importante. Bueno, hasta luego. Hasta luego.